Cuarta y última parte de nuestro programa, Asturias, destino golf en un auténtico paraíso natural. Hemos compartido charla y golf con Alfredo García Heredia, asturiano de pro, y uno de los mejores jugadores de golf del mundo y un ser humano realmente extraordinario. Merece la pena que sigan hasta el final de esta entrevista, pues estoy seguro que van a disfrutar con ella. Alfredo nos acompañó en la Barganiza, en el Real Club de Golf de la Barganiza, para realizar esta entrevista. Un campo realmente excepcional. Les recomiendo, si aún no lo han visto, las otras tres partes de este programa, en el cual encontrarán, de una manera entretenida, divertida y amena, como nos caracteriza en Coaching Wall Radio y Televisión, amplia información, tanto del Real Club de Golf de la Barganiza, como de los hoteles e instalaciones de la Villa Termal de Las Caldas, donde nos alojamos. Y además, otro magnífico campo de Oviedo, el campo municipal de Las Caldas, para que, como nosotros, puedan realizar un viaje de golf magnífico y maravilloso a Asturias. Es realmente un verdadero paraíso natural. Bienvenidos a Coaching Wall Radio y Televisión, en otro programa en la Barganiza, pero esta vez con, sin duda, el mejor profesional de Asturias y uno de los mejores de España y del mundo, Alfredo García Heredia. Y además, un encanto de tío y buena persona, que eso también se nota. Siempre es difícil encontrar gente tan amable como tú en los campos de golf. Y me estoy metiendo con tus colegas de esto, pero es verdad, tú siempre vas con una sonrisa y dispuesto a atender a todo el mundo. Y eso no se da, ¿eh? Bueno, a veces es complicado verlo, porque el golf, es verdad que tienes momentos malos en los que no te apetece sonreír, pero bueno, mis padres me educaron bien, es una filosofía de vida que, bueno, que hay que disfrutar de la vida, esto no deja de ser un deporte y una sonrisa, pues, a cualquiera le puede alegrar el día y, vamos, es más que nada una filosofía de ver las cosas de una manera un poco más optimista. Muy interesante lo que acabas de decir. Me lo voy a apuntar, porque yo también tengo, a veces me parezco al resto de tus compañeros, pero bueno, esta es otra historia. Oye, yo lo que voy a hacer es, vivo y en directo, hacer esto, porque así se te vea a ti y a mí me tiene muy visto. Perfecto, pues que se me vea, que se me vea. ¿Qué tal te ha ido el año? Bueno, bien, bien, bien. El año va, el año es verdad que empecé jugando muy bien y los resultados no acompañaron, puestos entre los 30 primeros, que en el Challenge Tour que no está mal. Y ahora, pues bueno, no estoy jugando tan bien, pero sigo manteniendo esos mismos puestos, 30, 40, pasando los cortes, pero es verdad que me falta un poco más de empuje para quedar, pues bueno, para hacer mejores puestos, top 10, incluso optar a la victoria. En ello estoy trabajando, ahora a final de año viene, bueno, la parte más importante, que es la escuela, voy a jugar la del circuito europeo. Ah, qué bien. Me estoy planteando si jugar la del Corn Ferry Tour, que es la del circuito que hay por debajo del PGA Tour, que bueno, por fechas se puede hacer, pero es un poco, bueno, logísticamente es complicado, entonces tengo que pensar si compensa sacrificar, pues, algunos torneos aquí en Europa, viajes muy largos, no mucho descanso entre torneos, tengo que mirar a ver si me va a compensar y si me compensa y me animo, pues jugaré las dos circuitos y el año que viene intentar jugar, bueno, pues cualquiera de los dos circuitos estaría muy bien. ¿Tu mujer es estadounidense? Mi mujer es americana, sí, 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 está muy contenta aquí en España, está aprendiendo español a marchas forzadas, pero va bien, va bien, va bien, va muy bien y está muy contenta aquí en Gijón. Pero tú lo que quieres es saltar hacia Estados Unidos, ¿no? Sí, bueno, yo creo que todos los jugadores quieren terminar jugando el PGA Tour, porque es donde el trato al jugador es mejor, los campos, el clima siempre acompaña generalmente, y todo el mundo quiere competir contra los mejores jugadores del mundo. Muchos jugadores utilizan el circuito europeo para conseguir llegar al PGA Tour a través del ranking mundial y esas cosas. Hay muchos ejemplos que, y luego, bueno, pues hacen apariciones esporádicas en Europa, en torneos muy importantes, pero todo el mundo quiere jugar el PGA Tour porque quiere competir con los mejores y yo creo que ese es el objetivo de cualquier golfista profesional que se dedique a la alta competición. Porque aquí, la verdad, en España está muy reducido el tema de profesionales. España está complicado, es verdad que la PGA de España y la Fundación de S.B. Ballesteros pues iniciaron un circuito hace un par de años, interesante, bueno, están teniendo bastantes dificultades, pero lo van sacando adelante con muchos problemas, pero bueno, también con bastantes alegrías de cara al futuro y es la base para que a través de ese circuito, de ese pequeño circuito a nivel nacional, los profesionales puedan competir, que la competición es lo que te da algo que no te dan los entrenamientos normales. Y compitiendo muchas semanas a nivel nacional, pues puedes llegar mejor preparado a la escuela, los Challenge Tour y promocionar al circuito europeo. O sea, el tener una base, un circuito de 10, 12 pruebas para que los profesionales que empiezan puedan competir y saber lo que se van a encontrar en un futuro es muy importante y bueno, esperemos que este año creo que son 6, 7 pruebas las que hace la PGA de España. Esperemos que el año que viene sean algunas más. Es muy difícil encontrar patrocinadores para este tipo de eventos no a tan gran escala como puede ser un circuito europeo, pero el nivel es muy bueno y cuando eso se descubra, será más fácil que la gente se involucre en el circuito nacional que diga, hombre, si aquí se hacen vueltas de menos 10 y menos 11 y menos 8, si los torneos se ganan con 21 abajo, 18. O sea, el nivel yo creo que cada vez, los buenos siguen siendo buenos, pero por abajo cada vez la gente juega mejor y el nivel no hay tanta diferencia entre un circuito menor a un circuito mayor simplemente para ganar un torneo, para quedar en los 10 primeros, tienes que hacer pocos golpes aquí, en América, en China y en cualquier lado. El golf cada vez se va jugando mejor y cada vez hay que estar mejor preparado. Eso tienes toda la razón, porque además yo no había visto una prueba de la PGA, ya sabes que soy un advenedizo. Tanto del periodismo, que no soy periodista, como sabes, como también del golf, que he sido un aficionado y ni pretendo ser nada más y hablar para aficionados. Me sorprendió que donde nos conocimos, en el golf Río Cerezo, que tú venías desde atrás además y pasaste a todos en la última ronda jugando muy tranquilo, muy sonriente, muy bien y demostrando que se pueden hacer muchas por debajo del par en ese campo y en cualquier otro. Ya lo has hecho también y quedaste el primero en la orden de mérito del año pasado. Sí, bueno, yo soy un buen jugador de golf, no hay que negar las evidencias, aunque no tenga tarjeta del circuito europeo, yo me considero de ese nivel o incluso más y compitiendo en los circuitos nacionales, pues a mí me sirve para, lógicamente, para mantener mi ritmo de competición y a la gente que viene por detrás, también es un faro que tienen que seguir para decir, bueno, si me quiero dedicar a esto, tengo que competir con este tipo de jugadores, no me vale con... con qué dar el 20 o el 30, sino si estos torneos se ganan con 20, pues yo tengo que llegar a 21 o a 19 para, si yo quiero dedicarme y vivir del golf, poder competir a esos niveles, entonces también una referencia que le puede valer a muchos jugadores. Allí estaba Sebastián García, que está haciendo muy buen papel este año y había otros jugadores también muy importantes del circuito, tanto español como europeo, fue un gran torneo. Fue un gran torneo, fueron dos años que jugamos en Río Cerezo que fueron espectaculares por la gente, por el clima, por el campo, toda la, vamos, la ciudad, el ayuntamiento, todo se volcó y todo salió muy bien. Y bueno, pues los torneos van cambiando de sede, como es normal, hay que ir a sitios diferentes a ver este año donde se juega, creo que puede ser que sea Neguri, que también es un campo bueno con mucho nombre, y juega mucho ahí, o sea, es un campo muy divertido para los profesionales y a ver cómo resulta este año. Oye, tenemos que jugar en el fondo, que tú eres de allí, y tenemos aquí unas personas que van a salir, así que les vamos a dejar jugar y seguimos ahora. Hace un día muy bueno. Pues me acabo de meter en un lío, voy a jugar dos hoyos contigo. Bueno, sí, al lío me metí yo, que ya me vale más jugar bien, me casas en la mar. ¿Podemos mover las blancas más atrás para que jueguen más atrás todavía? No, creo que ya no, creo que ya no, hay que salir desde el horrio. Desde el horrio, directamente. Sí, 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 que sería bueno, sería divertido. Yo te quiero hacer, de todas maneras, un regalo, porque la verdad es que te agradezco muchísimo que hayas venido aquí, que hayas tenido el detalle de charlar con nosotros, y que además estamos en el medio de la fiesta de Gijón y llegaste hace dos días. Dos días, eso es. Dos días y te has venido a pasar una mañana con nosotros. Eso es, eso es, un placer. Luna, vente para acá. Te vamos a regalar unas bolas, que además son buenas. Sí, hombre, ya veo, a este me suena, sí, este creo que juega bien. Sí, sí. Tiene pinta, ¿verdad? Tiene pinta de jugar bien, sí, sí, sí. Y estas están además personalizadas con él. Muy bien, muy bien, pues un buen detalle. Mira, voy a jugar una hora en estos dos hoyos, a ver. Vale. Si hago Verdi Verdi, pues tendré que cambiar de, tendré que jugar las bolas en detalle. De ahora en adelante con estas. De ahora en adelante con estas. Esto te lo manda Holiday Golf, que los conoces perfectamente y que estaban interesados, que es uno de nuestros patrocinadores, en que tú tuvieras esa bola y la probaras, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias a Holiday Golf y veremos a ver si funciona. Bueno, si no funciona será el swing mío, que no está muy bien, pero... Es que ni has calentado, ni te me han metido en un par tres de salida. Sí, 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 sí. ¿Vamos a ello? Vamos a ello. Venga. Bueno, ahora nos van a ver, ¿eh? Y ahora unas imágenes del magnífico campo de la Barganiza, que os va a gustar. Cuando pude jugar unos hoyos con Alfredo García Heredia y la verdad es que me divirtió una barbaridad. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 707842 Contáctenos Síguenos en redes sociales Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Buscan la bola de Tiger para jugar como él Buscan un material único de golf Bryston Golf se lo va a dar con la maravillosa bola de Tiger única, única, es una maravilla y además en compresiones para cada uno de los tipos de jugadores ¿Quieren llevar los mejores zapatos en sus pies? ¿Los mejores zapatos cuando juegan al golf? Eco, sin duda los mejores zapatos para el golf y también para la vida para mujeres, para niños para hombres Eco es la marca suya de zapatos Oye, suscríbete a Coaching Golf Radio y Televisión a Radio TV Golf a Televisión Golf y por supuesto ¡Ahí pica española! ¡Ahí lo tenemos! ¡Tirad like! Hola, muy buenas mi nombre es José Miguel supongo que ya muchos de vosotros me veréis en los programas con el señor Mariano estoy aquí en Pozo Blanco tenemos detrás lo que es la Casa Club y nada os voy a dar una vueltecita para que veáis para que veáis el maravilloso entorno en el que está ubicado esto y que deciros hay que escuchar Coaching Golf Televisión y Radio todos juntos hacemos este programa más grande y nos lo pasamos bien vosotros y nosotros muchas gracias a todos y escucha Coaching Golf Televisión y Radio ¿Qué les voy a contar yo del Dublin House? nuestra casa es que es estar como en casa y usted cuando visite Guadalajara también dublinwada.es en su página web tienen un maravilloso pub irlandés donde va a tener una cocina genial va a tener un menú del día espectacular va a tener una carta única va a tener un gin tonic de esos especiales y maravillosos les recomiendo Dublin House en Guadalajara visiten su página web insisto dublinwada.es necesitan muebles para su casa necesitan todo tipo de muebles para su casa lo van a encontrar en Artenogal el mejor fabricante de muebles de Sonseca de Toledo y uno de los mejores de España su página web se la voy a decir artenogal.com visiten la página web de Artenogal para que no se enfaden con nosotros ahora tenemos a Olídeo al fondo ¿verdad Alfredo? si subes en el mismo campo en el mismo campo de gol vemos Gijón y vemos Oviedo este campo está justo en el medio justo en el medio y mucha gente de Gijón viene a jugar aquí está muy bien ubicado para venir desde cualquier parte de Asturias estábamos hablando de otros campos que hay otros campos extraordinarios también aquí hemos estado en Llanes y un poquito de programa dedicado a ello pero son 14 campos en Asturias son 14 campos y bueno yo creo que son muchos para lo que el Principado de Asturias es de tamaño como región yo siempre digo lo mismo yo conozco por suerte muchos sitios y para mí Asturias es la comunidad autónoma donde empezar a jugar al golf es más fácil ¿ah sí? para mí sí porque creo que los campos son muy accesibles a todo el mundo hay campos de 18 hoyos hay campos de 9 hoyos hay Pichampad creo que hay 2 o 3 todo está muy cerca aquí en el núcleo Gijón o Biodavilés debe de haber me parece que son 5 o 6 campos en el oriente tienes pues otros cuadros en el occidente lo mismo y yo creo que para empezar a jugar al gol pues bueno pues yo empecé jugando en los picos de Europa en el puerto de la Cubilla desde aquí no se ve pero ¿ah sí? pero sí, sí, sí un día de camping unos tíos míos jugaban en el Tragamón que es el municipal de la Llorea de Gijón el que tiene 9 hoyos y bueno sacaba unos palos del maletero de camping con 14 años tenía y Alfredín ¿quieres probar? ah bueno pues venga ¿con 14 años? con 14 años sí y bueno pues di mis primeros golpes en un marco incomparable de no se me olvidarán la vida el puerto de la Cubilla ahí arriba impresionante tenía como espectadores pues eso a mis tíos a mi familia y a 3 o 4 vacas que estaban por ahí y bueno pues hasta el día de hoy y por eso vamos y yo empecé a jugar en los picos de Europa 2.200 metros creo que tiene ese puerto pues creo que es muy fácil para cualquiera empezar a jugar al golf en Asturias a mí es una cosa que también me sorprende es que hay mucho campo municipal lo que acabas de decir tú yo creo que privados al uso pues está este Castillo bueno y alguno más habrá que se me olvide pero el resto son si no son municipales pues son públicos son muy accesibles no es yo creo que aquí en Asturias el cliché de que el golf es un deporte que hay que tener dinero yo creo que ya está que ya está olvidado por parte de todo el mundo es verdad que en algunas zonas de España todavía existe pero en Asturias ya la gente sabe que puede empezar a jugar al golf sabe que no es para nada caro unos palos de golf son baratos un greenfield hacerte socio un campo en la llorea no sé cuánto es de entrada no sé cuánto es de entrada no sé si son 150 euros o bueno el coste mensual o trimestral es ridículo es más barato que ir a esquiar seguro por lo menos en Asturias entonces por eso las facilidades que dan pues el Ayuntamiento de Gijón Bueno Lujanes el de Oviedo haciendo los campos municipales creo que eso ayuda a que salgan jugadores como yo y probablemente detrás de mí pues seguramente se dan algunos más muchos más muchos más ahora Iván Cantero está en el circuito europeo el otro día le vimos a Iván Cantero vamos un potencial terrible no empezó muy bien el año pero bueno acabará bien y va a ser otro jugador muy importante y va a haber va a haber muy buenos jugadores que salgan de Asturias seguro oye cuéntanos hacia dónde vas proyectos en situación nos has comentado un poco bueno ahora venía de dos semanas del Challenge en Finlandia y Dinamarca que bueno pasé los dos cortes pero no no quede muy bien el 40 y el creo que el 49 o así bueno pasar el corte siempre está bien pero hay que aspirar un poco más y ahora pues lo próximo pues estoy pensando qué fecha jugar la escuela del circuito europeo aquí en Europa ir a ver a mi entrenadora a Nueva York pues cinco o diez días depende del tiempo que tenga y pues esos son los planes en octubre creo que tengo dos Challenge y algún torneo más aquí de nivel nacional ya el calendario se me va un poco más allá pero pero bueno aprovechar estas semanas de descanso porque en realidad compitiendo pues no descansas si descansas mucho te pasan 50 por detrás entonces son más de mantenimiento y de mejorar alguna cosa y disfrutar de la familia y del clima tan maravilloso para pasar el verano aquí en Asturias y bueno pues intentar que el año termine mejor que el año pasado que no conseguí la tarjeta y intentar que vuelva al circuito europeo ¿te puedo hacer la pregunta del millón? hombre por supuesto ¿dónde te ves dentro de cinco o diez años? pues probablemente donde quiera si quiero que jugar en Europa será en Europa y si quiero en América porque mi mujer es americana o el estilo de vida es mejor o bueno o económicamente es mucho más agradecido el circuito americano pues ahí pero yo hace ya bastante tiempo que priorizo un poco más la felicidad de mi familia estar contento conmigo mismo y a lo mejor si eso es jugar en un sitio con menos premios pero a la vez me hace a mí más feliz estar más cerca de mi familia pues eso es lo que haré no voy a no voy a jugar algo en lo que no esté a gusto o lejos de mi familia o mucho tiempo fuera así no me veo dentro de cinco años me veo me veo jugando pues probablemente lo que me apetezca y divirtiéndome seguro siempre ¿verdad? porque el golf hasta jugando mal se divierte uno es difícil yo jugaba mal y no me lo pasaba bien hasta hace tiempo ya que cambié esa filosofía incluso el otro día me decían en Finlandia el primer día iba a menos tres que bueno era un buen resultado iba al octavo y acabé bogue al 17 y triple bogue al 18 y me sento a comer pues con otros jugadores españoles que había y bueno y de hecho pasó media hora 50 minutos y me dicen pero pero de verdad que terminaste bogue y triple bogue y yo sí sí es que no sé como te vemos normal y riendo y yo bueno sí sí pues normal bueno o sea le sorprendía que no estuviera que no estuviera pues hundido destrozado maldiciendo pues lo que sea o qué mala suerte o qué mal juego o qué tiempo porque hacía frío pues estaba como bueno pues como si hubiera terminado par par o verde o verde verde pues no sé exactamente y le sorprendía esa actitud no es verdad que hace años no era así pero y hay que trabajarlo no viene de la nada hay que trabajarlo pero bueno yo se lo recomendaría a todo el mundo que bueno pues sí termine mal pues por culpa mía o por que hice las cosas mal o porque tuve mala suerte en un momento pero pero ni es el fin del mundo ni vamos ni nada o sea que muy bien en ese sentido muy contento ¿estás viviendo de esto? sí 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 yo siempre desde que me pasé a profesional tuve la suerte de poder vivir de del golf unos años mejor pero yo tampoco soy una persona que tenga muchos vicios o gastos o yo normal me gusta pescar no tengo grandes gastos y por suerte jugando bien incluso a nivel español se puede vivir de ello sí 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 clases estás dando no no nunca 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 clases no solo doy clases pues a mi hermano bueno pero eso mi hermana mi mujer a mi familia que eso está bien pero no por suerte siempre me pude dedicar a la competición y eso no es fácil decirlo cuando a lo mejor si estás en el circuito europeoamericano pues muy fácil me dedico a jugar gol porque ganas muchos millones de euros muchas perriñas pero a nivel nacional o a nivel un poco más local no es fácil ganar el dinero suficiente para vivir tranquilamente y disfrutar del golf y de todo entonces pues me considero afortunado y un muy buen jugador de golf la verdad eso me alegra y yo lo considero exactamente igual disfrute mucho viendo te tengo ganas de volverte a ver perfecto ah te voy a meter una encerrona jugamos dos hoyitos aquí venga perfecto vamos a jugar dos hoyos a ver como sale a ti perfecto bueno se puede cortar y pegar podemos pegar más de un golpe vale yo creo que por ahí va a ir el tema de todas maneras a mi me gustaría después de jugar esos dos hoyos si te parece bien que dieras unos consejos amateurs desde el punto de vista amateur yo creo que eres capaz de darlos sí tengo experiencia tengo experiencia con mi familia sí sí puedo dar algún consejo útil a gente que está empezando a gente que tiene un bueno ese nivel medio que es lo que realmente abunda dentro de los campos de golf es que el golf profesional se sustenta de los amateurs claro es un entonces bueno hay que tratar bien al amateur hay que tratar a todo en general a todo el jugador de golf pero pero ayuda dar un consejo y que funcione o que a alguien le funcione pues siempre es una satisfacción pues venga vamos a ello te parece listo pues hasta aquí pero no se me vayan y sigan los consejos ah por cierto alfredo tú escuchas y ves coaching o el radio y televisión espera no es nada forzado no 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 por supuesto desde que desde que nos conocimos ahí en río cerezo lo tengo lo tengo muy presente y lo veo y lo veo cada vez que haces que haces el programa muchas gracias tío esto ya ven un mega profesional ve y escucha coaching o el radio y televisión muchas gracias volvemos yo creo que ya sabemos donde tienes que pasar más tiempo yo creo que ya sabemos donde tienes que pasar más tiempo bueno gracias tío ha sido un placer un abrazo muchas gracias por todo espero que podamos hablar más y tener más posibilidades de jugar en otro momento porque ya hago el ridículo pero de charlar en distintas partes de España pero ahora que estás afincado aquí con más motivo te parece eso es perfecto cuando quieras ya sabes un gusto y encantado pues te lo agradezco mucho señoras y señores aquí acaba la experiencia de Alfredo García Heredia él con nosotros por aquello que ha tenido que jugar conmigo y he hecho el ridículo más espantoso como siempre bueno no habías calentado yo venía de pegar bolas por la mañana sí sí dime algo más que no encuentro más excusas hay que motivar a la gente y seguiremos hablando con él cuando él quiera y ahora vamos a enseñar más cosas aparte de Alfredo va a haber más cosas volvemos ahora mismo no se me vayan gracias y ahora unas imágenes del magnífico campo de la Varganiza que os va a gustar donde pude jugar unos hoyos con Alfredo García Heredia y la verdad es que me divertió una barbaridad y la verdad es que y la verdad es que que es un rock Gracias por ver el video 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 Century 21 Antilla Creamos hogares 525 38 35 53 Móvil WhatsApp Más 34 667 70 78 42 Contáctanos Síguenos en redes sociales Señor ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas y necesidades Léanos, consúltenos Pase un buen rato de golf con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos, descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar Ven a Golf Río Cerezo Te ofrecemos un gran campo al alcance de todos Retador, exigente, noble Amplio y cómodo Excelentemente cuidado Con instalaciones de primer nivel Y con el mejor hoyo 19 Pro Shop Zona de prácticas Escuela de golf infantil Y para todos los niveles Con grandes profesores Y todo ello con un ambiente relajado Familiar y acogedor Y siempre a unos precios Muy muy atractivos Club de golf Río Cerezo Teléfono 947 43 10 95 www.riocerezogolf.com Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Están buscando una propiedad En Asturias En Madrid En Barcelona En cualquier punto de España Incluso en cualquier punto del mundo Centro y 21 se lo va a dar Y específicamente Centro y 21 Antilla Con dos sedes en Madrid Les va a dar perfectamente Ese servicio Hasta si necesitan Un campo de golf Les voy a dar la página web Que es un poquito especial Centro y con y 21 con número Punto es Barra agencias Barra antilla Visitenla Y ahí van a encontrar Todo lo que necesiten Está buscando mesas y sillas Para su casa Para su negocio Para su despacho Pues lo va a encontrar En la mejor fábrica De mesas y sillas Que existe en España Mesasillas.es Visiten la página web Y ahí van a encontrar Todo lo que necesiten Hay una revista Maravillosa colombiana Que le va a centrar Y le va a llevar Al golf latinoamericano Al europeo Y también al español ¿El español también? Sí, sí, el español también Porque yo Escribo en esa revista Bueno, unas veces mejor Otras veces un poquito más Atinado en el artículo Pero siempre Van a encontrar A los mejores columnistas E incluso a mí Que no lo soy Pero que hago un esfuerzo Y ya tengo mucho a práctica Visiten Soygolfista.com.co ¿Vale? Y ahí van a encontrar Y se van a poder unir A la comunidad Soygolfista Colombia ¿Necesitan un experto En organizar eventos deportivos De golf o de pádel? Sin duda CMGolf Se lo va a solucionar Visiten su página web CMGolf.es Bueno, pues la parte Final del programa Bueno, a lo mejor no Habrá más partes Más adelante Con más personas Les vamos a sorprender Pero nos hemos venido A tomar una cerveza Yo solo hago muy bien Tú además de jugar bien al golf Te tomas bien la cerveza Sí, también, también La disfruto La disfruto bastante Creo que es una parte importante Del golf Vamos, creo que Cualquier deporte Y de la vida en general Tomarse una cerveza O un agua con gas O lo que sea Lo que toque Lo que toque Para disfrutar un poco De la compañía A mí me ha encantado Asturias Hacía 11 años Que no veníamos Estamos muy seguros Que podríamos hacer Un destino golf Yo creo que merecería la pena Que la gente empezara a pensar A este como un destino golf Igual que la Costa del Sol Porque tiene buen tiempo Pues te, hay buen tiempo Yo, curiosamente Este invierno fue muy bueno El verano está siendo muy bueno Y además con temperaturas Muy agradables Para jugar al golf No hace falta madrugar Para que no te coja Todo el calor Y yo creo que es un destino Que yo creo que con el tiempo La gente lo descubrirá Como, bueno, gastronómico Asturias paraíso natural Es el eslogan del Principado Y como, y como no Una comunidad para disfrutar del golf Durante el verano Y durante todo el año Creo que es muy buen sitio Además, no sé yo Una de las cosas que más me gusta Es la Catedral de Oviedo Es una preciosidad Oviedo es una ciudad Es una ciudad muy bonita Yo tengo que tirar un poco más Para Gijón Vale, yo también Quiero decir Pero es verdad que es verdad Que bueno, Asturias Gijón, Oviedo Pues Avilés Los pueblos costeros Los pueblos del interior Yo siempre digo que en Asturias Puedes el mismo día ir a esquiar Y ir a la playa Sí, sí, es verdad Las estaciones de San Isidro Y de Pajares Y Fuentes de Invierno A 50 minutos de la costa Una hora y diez Y luego la playa Creo que es una comunidad Pequeña Pero que puedes hacer Todo Cualquier actividad deportiva Al aire libre Sea golf Por supuesto Cualquier otra En el mismo día Incluso Puedes hacer varias Y eso Creo que es un plus Con respecto a otras partes de España ¿Tú esquías? Yo esquío, sí Esquío, esquío No muy bien Pero bueno Yo me dejo llevar Por la pendiente Me gusta esquiar Y luego tomar una cerveza Y volver a esquiar Eso me divierte Me divierte Sí, sí, sí Se me ha acabado por una cosa Sobre la noche Hacer algo de esquí No es canal todavía Pero se va a convertir en un canal de esquí Llevamos ya hechos 12 programas A lo largo del último año Y otro de Hípica Que también está funcionando muy bien ¿A ti te apetecería que viéramos la posibilidad De hacer un programa combinado de golf y esquí contigo? Yo encantado De hecho, tengo muy buenos amigos en la estación de Pajares Y subo de vez en cuando a hacer esquí de fondo Mi mujer esquía muy bien Y solemos hacer De hecho, en Pajares Creo que había O había hace tiempo Un campo de Bueno, de nueve hoyos pequeño Que se podía jugar por el verano Pues vamos a ver Cómo lo podemos coordinar ¿Lo hablamos, te parece? Sí, sí, perfecto Un día por Por el invierno Se puede perfectamente O jugar algo por la mañana Y esquiar por la tarde O esquiar por la mañana Y jugar nueve hoyos Nueve hoyos por la tarde Creo que eso ¿Te parece? Sí, sí, sí Yo me apunto Y lo que tú estabas diciendo Que se puede hacer Lo vamos a demostrar Y lo vamos a enseñar ¿Verdad? Eso es, eso es Que se puede esquiar con buen tiempo Por la mañana Y jugar nueve hoyos O incluso dieciocho por la tarde Claro que sí ¿Por qué no? ¿Por qué no, no? Y bueno, pues mira Lo vamos a hacer así Tenemos ese plan para Dentro de nada Eso es, sí Dentro de nada ya En función de los líos que tengas tú De pruebas, de historias De escuela Sí, pero bueno Diciembre y enero Bueno, diciembre pasará una temporada En Estados Unidos Pero enero y febrero Yo creo que estaré por aquí Y es buena fecha para hacerlo Sí, sí Me parece muy buena idea Pues venga Vamos a hacerlo así Ese es el proyecto que tenemos ¿Verdad? Para los próximos meses No obstante Yo creo que vamos a hacer Lo que te decía Un destino golf Y ahora también de esquí ¿Por qué no de hípica? Porque aquí se juegan Se hacen grandes torneos En Gijón Bueno, ahora en Gijón está El concurso hípico creo Que es durante la semana Durante la semana grande de Gijón Y bueno Muy conocido internacionalmente Sí, sí Creo que Asturias Pues sí Te pones a contar Y reúne muchos ámbitos de deporte Y de la alta competición Vamos, en cualquier categoría A mí me contaba Fernando Fernando Álvarez Es la fuente Que es el presidente del campo Que viene mucha gente en agosto Sobre todo de Madrid Que está veraneando aquí Y entonces juega al campo Y tal Por las correspondencias Pero sí es cierto Que no es lo suficientemente conocido Que no solamente es agosto Para jugar en Asturias Hombre Y que se puede jugar Durante todo el año Y excepcionalmente Algún día Puede ocurrir Que no juegues por la mañana Pero a lo mejor juegas por la tarde Sí, sí, sí Es muy raro Que no tengas un día completo Que no puedas jugar al golf O dar bolas O patear un poco Es muy difícil Por el invierno Las condiciones Yo ahora este invierno Lo pasé aquí Y sorprendentemente Fue muy bueno O sea, temperaturas agradables Mala corta, un jersey Llovió muy poco Los campos estaban muy bien Puede que sea El cambio climático Puede ser Puede ser Pero bueno No tuve ningún inconveniente Para practicar Y preparar la pretemporada Aquí los meses De enero, febrero Marzo, abril Hasta que empecé a competir Y es verdad Que la gente Las correspondencias Deberían de los campos Bueno Tenerlas un poco más Mejor establecidas Para la gente Creo que es bueno Que la gente pueda jugar Campos diferentes A precios Un poco más Más económicos Sin No estorbar Pero sino Sin perjudicar al socio Que juega habitualmente Creo que se puede hacer Con organización Se puede hacer En todos los campos De Asturias Creo No sé si todos los campos De Asturias Tienen correspondencias Entre ellos Muchos creo que sí Pero Creo que no todos Tienen correspondencia Y deberían Todos los campos Tener correspondencia Jugar unidos ¿No? Jugar unidos Creo que el golf Es un deporte mundial Y deberían de mirar Todos un poco Por sus socios Por sus abonados Que puedan jugar Pues cuando hay un torneo Que puedan jugar en otro lado Que no lo haya Y bueno Creo que Que se están dando pasos En la buena dirección Pero bueno Yo creo que hace falta Un poco más De correspondencias Y de tenerlo un poco mejor Mejor gestionado Para cualquiera Que venga a jugar a Asturias Que pueda jugar en cualquier campo Ahora vamos a comer Con Pedro Vega Que es un amigo tuyo Además personal Que te llevas muy bien Que también es de Gijón Sí, correcto Que trabaja en Oviedo Pero bueno Trabaja en Oviedo En Las Caldas En un campo municipal También Y además que es presidente De la asociación de campos De Asturias Sí, sí, sí Bueno A Pedro lo conozco Desde hace muchos años Desde que empezamos Casi a jugar juntos Estudió en Estados Unidos Le fui a hacer varias visitas Allí cuando estaba Y es una persona Vamos Es el mejor Que puede estar Al frente De esa asociación Hasta haciendo las cosas Muy bien en Las Caldas Yo hacía mucho tiempo Porque no había Desde que está él Pues se metieron bugis Se hicieron los caminos Imprescindible Porque la gente Se daba la vuelta Cuando veía aquello Claro Es un campo A mí me gusta mucho jugar Porque es bastante exigente Pero es verdad Que es un poco duro De jugarlo andando Y no tenía la gente Costumbre del bugi Que le parecía algo Que no era de gol Pero Peter introdujo Los bugis Los caminos La gente se acostumbra A jugar en bugi Y es verdad que en bugi Pues juegasen mucho menos tiempo Más cómodo Oye el que quiera caminar Pues sabe que va a hacer Un buen ejercicio Caminando en Las Caldas Y si quiere otro día Que no está cansado Pues jugar en bugi Pues mira Tiene la opción De jugar en bugi Y creo que De hecho Bueno Muchos profesionales Incluido mismos Solemos entrenar en bugi Porque se puede entrenar más Se pueden hacer más cosas En menos tiempo El tiempo que pierdes Cómo mola lo que acabas de decir Ya no tengo excusa Para ir atando Sí, sí, sí A la hora de dar bolas A la hora de pegar un dry Pues el tiempo que tardas En ir en bugi Recoger la bola Y volver Es menos que caminando Entonces puedes hacer más cosas Y ese es una buena adquisición Para Las Caldas Los bugis Luego tú te machacas En un gimnasio Sí, sí, sí Físicamente Bueno pues Hay que mantenerse bien No queda otra En este deporte Los jóvenes O los no tan jóvenes Cada vez el golfista Es más una Deja de ser una imagen A lo mejor un poco El típico jugador Hace años Físicamente flojo Y ahora son atletas O somos atletas Yo también me incluyo Y hay que cuidarlo Lógicamente hay que cuidarlo Pero bueno Es verdad que no es tan exigente Como puede ser el fútbol O el tenis Pero Pero un año de competición Son muchas semanas fuera Muchos días Cambios de clima Y físicamente hay que estar muy bien Sí, pero Tiger es un avisil O sea Era un avisil Ahora ya no Eso es, eso es Bueno Tiger pues Está teniendo problemas Con las lesiones Pero bueno Es que el golf es un deporte Muy duro A nivel de alta competición Un torneo son seis días Dos de entrenamiento Cuatro de torneo Viaje Así son muchas semanas seguidas Y el cuerpo pues Acaba resintiendo Muchas bolas Muchos malos golpes Muchos buenos No, no Es golf Es golf Entonces hay que cuidar La herramienta Que es tu cuerpo Hay que cuidarlo al máximo Para durar el mayor tiempo posible Bueno Yo estoy seguro Que vas a durar el mayor tiempo posible Que vas a jugar además En senior después Porque si te divierte Sí Lo vas a hacer Y nosotros vamos a estar cerca de ti Macho Somos como rapas Ahí cogiendo Sin problema Sí, sí Sin problema Yo encantado Eso es buena señal Es un placer haber estado contigo Me lo he pasado muy bien Voy a hacer mejor papel En los próximos dos hoyos Bueno Bien, bien, bien Tienes tiempo Hasta el siguiente ski golf Tienes Hay tiempo para Para practicar un poco Yo creo nada más que practicar Perder 20 kilos Pero como sigas bebiendo cerveza Como si fuera el último día Vamos mal Sí, sí Bueno, sí Una cerveza se puede tomar Sí, una cerveza Para después de jugar O algo Creo que hasta De hecho Hace no sé cuánto Hace algunos años Leí que una cerveza Era un buen recuperador A la hora después de hacer ejercicio Joder De alguna universidad Buggy y cerveza Ya se los está diciendo Sí, sí, sí Bueno Decían una Decían una caña Que era Que un buen recuperador muscular Y bueno A mí de momento Me funciona Me funciona bien Alfredo Mago Ha sido un placer Como siempre Muchísimas gracias Y si Dios quiere Le van a tener a este señor Cuando él quiera Y pueda Muy muy prontito Y a mí me van a tener Que aguantar Mañana mismo O no sé O incluso ahora Continuamos con Pedro Y lo unimos Ya veremos No se me vayan Y ya verán A ver qué es lo que hay Igual que lo voy a ver yo Hasta luego Y gracias Hasta luego Muchas gracias Y ahora Aquí tenéis Estas imágenes De las caldas Vía termal Que os van a apasionar Y con esto Cerramos el programa De Asturias Destino Golf En un auténtico Paraíso natural Les recomiendo Si aún no lo han visto Las otras tres partes De este programa En el que encontrarán De una manera entretenida Divertida y amena Que saben Nos caracteriza A Coaching Gold Radio y Televisión Amplia información Del Real Club de Golf De Navarganica De los hoteles E instalaciones De la Villa Termal De Las Caldas Donde nos arrojamos Así como Un magnífico Campo Municipal De Noviedo Que es el campo Municipal de Las Caldas Dirigido por Pedro Vega También un tipo Excepcional Y así Con toda esta Informa de acción Podrán realizar Un viaje de golf Como el nuestro Magnífico Maravilloso Y extraordinario A Asturias Un verdadero Paraíso natural Donde estoy seguro Volveremos Muy pronto Y quien sabe Igual como ustedes Gracias Adiós Gracias por ver el video. 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 Y lo comentamos con gracia, con humor, para producir un momento agradable y compartirlo con ustedes. Acompáñenos. Somos como ustedes, iguales. Nos gusta el golf, nos gusta la vida. Queremos disfrutarla con ustedes. Bienvenidos a nuestro programa. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Holiday Gold nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España. Y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas, comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa, haciendo toda la ruta de España y Portugal, vendiendo toda esa ropa y esa mercantía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Noble, amplio y cómodo, excelentemente cuidado, con instalaciones de primer nivel y con el mejor hoyo 19. Pro Shop, zona de prácticas, escuela de golf infantil y para todos los niveles con grandes profesores y todo ello con un ambiente relajado, familiar y acogedor y siempre a unos precios muy muy atractivos. Club de Golf Río Cerezo, teléfono 947 43 1095, www.riocerezogolf.com Dublin House Guadalajara, como en casa. Nuevo concepto de pub irlandés, acogedor, tranquilo, para disfrutar con tus amigos. Trato familiar distendido, con las mejores tapas, cervezas, vinos, gin tonics y lo que quieras. Con un gran restaurante que merece la visita, ven a Dublin House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería, restaurante y pub en la Plaza Mayor, número 17 de Guadalajara. www.dublinguada.es Reservas en 949 23 41 60 o 642 92 57 51 Síguenos en redes sociales. Arte Nogal Arte Nogal Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal Elegancia, robustez y durabilidad Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso La mejor calidad del mercado al mejor precio Envíos a toda España Todo tipo de muebles Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925 38 3553 WhatsApp más 34 667 70 7842 Contáctenos Síguenos en redes sociales Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia Un equipo especializado te está esperando Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por e-mail antilla arroba centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita Estaremos encantados de atenderte Century 21 Antilla Creamos hogares Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf Entra en el mundo de Green City Golf Y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional Con premios nunca vistos en categorías amateur Te sorprenderás Green City Golf somos una empresa joven Con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo No dejamos lugar para los imprevistos Cuidamos hasta el último detalle Objetivo Que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable Más información en www.greencidegol.es O en el teléfono 949-870-170 Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida Entonces necesitas a Coaching Golf Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas Para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos Mientras que juegan al golf Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coaching-golf.es Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida En la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso La mejor calidad del mercado al mejor precio Envíos a toda España www.mesassillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp Más 34 667 70 78 42 Contáctanos Síguenos en redes sociales Juego interior es un método de coaching Que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal Que rescata los recursos latentes del cliente Para despojarle de hábitos no rentables Y crear nuevas competencias Como directivo, persona, deportista, empresario o ambos Con las sesiones de coaching de juego interior Nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños E incluso superarlos ampliamente Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados Para más información Juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño Ni te levantes sin una esperanza El best seller de Mariano Ángel Puerta Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles Haciéndolos realidad Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia Disponible en papel e ebook Español e inglés A la venta en todas las librerías digitales Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés Y en la tienda de Coaching Golf www.coaching-golf.es ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad Elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización Permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas Cultivos, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios Para más información y contacto www.puma4.com El 4 con número Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión